De los besos del Zulcán ¿Qué le pasa a esta gitana? Que se asoma la ventana y quiere que salga el sol Cuando estoy vacío y solo Ando por las calles y tus recuerdos Cada esquina me atormenta Allá a lo lejos y en el parque el sol me espera solitario Da que el banco triste y viejo de mi todo es promesa En el que no hay lugar 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 ¡Bien! ¡Bien!